... Estamos en la iglesia Santa Rita de la UD3 de Caricuao. Aquí niños, personas de la tercera edad, reciben un aporte de comida, un almuerzo. De lunes a viernes. Antes lo hacían, era un azúcar. Ahorita esta comunidad de la parroquia de Caricuao tiene la oportunidad, son 190 vecinos beneficiados con esta ayuda que brinda la iglesia, la parroquia Santa Rita. Están personas incapacitadas, personas de la tercera edad, que reciben de lunes a viernes una ayuda, una ayuda alimentaria, una sopa, minestrones con lentejas, un menú que los ayuda a mantener el día. Porque la situación del país no le permite comer, no le permite comer, tener la comida los tres días. Entonces es una labor bien ejemplarizante que viene haciendo esta comunidad en la parroquia Caricuao. Un grupo de mujeres del apostolado vienen ayudando a otros venezolanos desde ya hace dos meses se está haciendo este trabajo solidario. Para el pitazo, Griselda Acosta.